Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Doraduríguez, soy estudiante de primer semestre de la carrera de fisioterapia en la Universidad Manuela Beltrán. Fin de este video es darles a conocer el invento que no sirve para nada. Bueno, lo primero que todo, los materiales que utilicé fue un frasco de perfume, hojas de papel, un tapabocas y un carrito de juguetes. Bueno, eso los voy a dar a conocer, eso está acá en pantalla. Aquí son como, los convertimos como en tubos, acá está el perfume y acá están el tapabocas. Y pues acá está el carrito y tiene tres funciones, acá es el splash normal y acá en estos tubos es donde sale el aroma que se ha evaporado, ¿no? Y acá en el tapabocas es donde se filtra el olor. Y el carrito es para la movilización. Y ya, o sea, espero que sea el mejor. Así como dice un invento que no sirve para nada. Muchísimas gracias por su atención. Y espero sea el mejor. Te vuelvo a ir acá. ¡Gracias!